la verdad el 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 arco r 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 no lo voy a hacer la pelea 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 yo estoy cansado de la medicina de arte no puede no puede faltar el pelo si vas a la jugada tu vas a decir ya me parezca por eso que yo estoy como loco ni a dirección de hoy porque ustedes siempre están peleando déjalo no no y tú aquí con esta bala ah ¡no es nada! ¡no es nada! es que el hijo ya peleando me tienen hasta arriba porque yo no estoy en la escuela yo no tengo que ir para la iglesia yo no tengo que ir para la iglesia yo no tengo que ir para la iglesia no tengo que ir para la iglesia ¡no es nada! 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 y yo me quedo acá peleando ¡no! ¡tú eres la culpare! ¡tú eres la culpare! ¡no es nada! ¡no es nada! ¡ no voy a quedar en la escuela una de la gana mientras yo estoy trabajando yendo con jena entonces yo tengo que venir aquí para una ciudad ¡no! Ahora ¡se la culpare! ¡no! chulo en todo ¡high lieux! ¡Suscríbete al canal!